Bueno, vamos a hablar un ratito de cáncer de mama. Octubre se ha elegido como el mes de cáncer de mama para poder hablar con mayor intensidad y poder recordarnos a todas las mujeres especialmente de los controles que hay que hacerse. Pero en realidad es algo de lo cual hay que hablar durante todo el año. Hombres y mujeres, un tema que nos tiene que entender a todos. Pero vamos a hablar con la doctora Astrid Margocian. Ella es médica, cirujana, mastóloga, una eminencia en estas cuestiones. Por eso queríamos tenerlas un ratito aquí. Gracias, Paula. Bueno, a ver, hablamos de cáncer de mama, hablamos todo el tiempo de prevención, de la importancia de hacerse los controles. ¿Cómo estamos hoy en cuanto a los controles justamente? En cuanto a la reacción de las mujeres de tomar conciencia de la importancia de la detección temprana del cáncer. Bueno, creo que hay mucha educación. Gracias a Dios hay mucha difusión. Con esto de octubre, el mes del cáncer de mama, todos los octubres salimos a hablar de la importancia de hacerse la primera mamografía y empezar a los 40, que es lo que recomendamos los mastólogos. Sabemos que muchas recomendaciones nacionales, del Instituto Nacional del Cáncer, del Instituto Americano, empiezan a recomendarlas a partir de los 50 años, una mamografía por año. Pero todos los que hacemos mastología, la sociedad de mastología, las de radiología, la americana de radiología, recomendamos lo ideal empezar una vez por año a partir de los 40. Y si hay antecedentes o si tienen riesgo aumentado de cáncer de mama, por ejemplo, genético o algo así, empezar antes. A veces antes de los 40. ¿Qué tal están detectando así? Y la verdad que cada vez estamos teniendo población más joven. No se sabe muy bien por qué. Un poco tiene que ver con la detección, porque el hecho de pedir mamografías hace que nos adelantemos casi 10 años al tumor palpable, porque estamos detectando el tumor no palpable. Pero también el hecho de la educación, de los estudios genéticos, hace que la paciente venga a la consulta antes. Y estamos teniendo muchas chicas con cáncer de mama, los 30, que no llegaron ni siquiera a la primer mamografía. Entonces, hay que tener en cuenta, y esto para todos los médicos, los ginecólogos, siempre que una paciente consulte por cualquier duda de cáncer de mama, hay que pedir una mamografía. No importa la edad que tengas, porque uno tiene que ver que realmente no haya nada. Gracias a Dios, ahora, además de mamografía, tenemos otros estudios. Tenemos ecografías mamarias, tenemos la resonancia magnética, que ve otra cosa de la mama. Lo pedimos en casos donde ya tenemos dudas de diagnóstico de mamografía. Pero bueno, gracias a Dios, ahora ya se hizo rutina poder pedir una resonancia, que antes era dificilísimo pedir. Y nos ayuda mucho, por ejemplo, a ver cuando hay más de un tumor, cuando hay pequeños tumorcitos diseminados por la mama, la multicentricidad. ¿Y cuál es la diferencia entre la ecografía y la mamografía? La ecografía es un estudio dinámico que se hace, bueno, como las ecografías de otra parte del cuerpo, que utiliza ultrasonido. Y la gran diferencia con la mamografía es que no ve toda la mama en su totalidad. Vos vas viendo la mama por pedacitos. A pesar de que hay ahora unos ecógrafos que ven toda la mama completa, pero es diferente. Digamos, la eco complementa lo que veo la mamografía, pero la que de verdad sirve para el screening es la mamo, porque la mamografía te hace como el mapa. Vos ves el lugar geográficamente donde está ubicada la lesión para poderla punzar, para poderla ubicar, operar, o lo que fuera. ¿Y cómo ha evolucionado lo que tiene que ver con los tratamientos una vez que se detecta? Bueno, gracias a Dios hubo muchos avances. Digamos, la mortalidad del cáncer mama bajó por tres cosas muy importantes. Una por la detección precoz, la otra por el tamoxifeno, que es una droga que se usa hace más de 30 años, es una droga hormonal, un antiestrógeno, que se usa no solo para cáncer de mama, sino además para prevención en pacientes de muy alto riesgo que todavía no tienen cáncer de mama. Es la famosa pastillita que toman durante cinco años. Y la otra cosa que también disminuyó es disminuir la indicación de la terapia hormonal de reemplazo de las menopáusicas. Las menopáusicas que se ponen los parches de estrógeno o estrógenos por la piel o por pastillas. El usar estas terapias por largo tiempo, por más de cinco años, hay mujeres que lo han tomado por diez años, eso les aumenta el riesgo de cáncer mama. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, se había puesto muy de moda, estaban todas con terapia hormonal de reemplazo por mucho tiempo y eso les aumentaba la incidencia. Al bajar, o por lo menos bajar el tiempo de la indicación... O sea, hacen estas terapias no son nocivas si se hacen en un tiempo corto. En un tiempo corto, no, pero a medida que todo lo que es terapia hormonal que es a largo plazo, bueno, son estrógenos y uno le está dando estrógenos a la mujer en un momento donde no debería tener los estrógenos. Claro. Y todos los cánceres de mama, la gran mayoría, dependen de los estrógenos. Claro. Pero con respecto a tratamientos, que era lo que vos me contabas, tenemos la suerte de, primero, que hay muchísimas drogas nuevas, esquemas nuevos de quimioterapias y drogas moleculares que antes no existían, que cambiaron la historia de algunos tipos de cáncer de mama. Por ejemplo, hay una droga muy conocida que se llama Trastuzumab que cambió la historia natural de un cáncer de mama especial que se llama Herpositivo, que antes era muy agresivo y ahora, desde que está esa droga, las pacientes andan fantásticos. Mirá vos. Y la otra cosa que cambió mucho también es que ahora tenemos tests que se llaman plataformas genómicas para decidir si la paciente necesita quimio o no necesita quimio. Entonces, vos le podés pedir, es un test que se hace al tumor y te dice si la paciente es de alto riesgo o de bajo riesgo de que le vuelva el tumor de mama y si vale la pena que le agreguemos quimioterapia o no al tratamiento. Y la realidad es que desde que pedimos estos tests se ve que la indicación de quimioterapia bajó. O sea, estamos indicando... Se indicaban mucho más de lo que se necesitaba. Estábamos indicando probablemente más quimioterapia de lo que tendríamos que haber indicado. que tiene en una paciente. Vamos a ver las plaquitas que armaste con la producción respecto de la prevención. Está claro que el cáncer de mama tomado a tiempo se cura, con lo cual casi que sería una estupidez no hacerse los controles, ¿no? Porque es tan claro. Mayor incidencia en mujeres y a medida que van aumentando la edad. Cada año que cumplimos nos aumenta el riesgo y esto sigue aunque tengas más de 70. Aumenta el riesgo y, claro, obviamente, el mayor riesgo en la estadística es 55 a 65 como el pico máximo de edades en donde aparece el cáncer de mama. Pero como te decía, ahora lo estamos viendo antes en chicas muy jóvenes y también lo estamos viendo en mujeres añosas, más de 70. No era tan común. Sí, era común, pero no era tan agresivo y ahora estamos viendo tipos de tumores bastante agresivos en mujeres añosas. Bueno, no se puede evitar pero sí se puede diagnosticar tempranamente. Esto es importante. La única manera de diagnosticar es yendo a los ginecólogos y haciendo desde el autoexamen, pero nos decías vos, ya eso, ya lo palpás, ya está avanzado, la mamografía y la ecografía. Ahí está. Exactamente. La consulta anual al médico clínico y ginecólogo para que les hagan una revisación. Siempre hay que palpar las mamas todos los años porque hay cosas que en la mamografía no sale. A veces hay falsos negativos mamográficos. Entonces, siempre tiene que estar complementado el examen mamario con la mamografía. Y la otra cosa que vos decías no se puede evitar. Bueno, tenemos algunas cositas que podemos hacer para evitar. Uno es el tamoxifeno, por ejemplo. Pacientes que tienen lesiones como, que se llaman premalignas, hiperplasias atípicas, se les puede dar cinco años de tamoxifeno y les reduce casi el 50% del riesgo de cáncer mama. La otra cosa que se puede evitar en pacientes de muy alto riesgo que tienen el BRCA mutado, el gen de Angelina Yolita, ¿te acuerdas que hay dos genes que están relacionados? Bueno, en pacientes con BRCA mutado se pueden hacer, por ejemplo, la extirpación de las glándulas mamarias, lo que se llama la mastectomía de reducción de riesgo, que no te saca completamente el riesgo de cáncer mama, pero te lo baja en un 90%, y a veces también la extirpación de los ovarios que reduce en un 50% el riesgo de que esa mujer haga un cáncer de mama. Ah, mirá. Porque como el BRCA está relacionado con cáncer de mama y ovario, esas conductas de reducción que únicamente se hacen en pacientes de altísimo riesgo, obvio que esto no se lo hace a cualquiera. A cualquiera. Astrid, gracias. Queda claro que para todo lo que sea las nuevas terapias o las maneras de prevención, sí o sí hay que pasar por los médicos especialistas todos los años y hacer, por supuesto, los controles. Gracias.